Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su puente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle como hay la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Se agrada disfrutar de una diva virtual Chequea como se vendía Chequea como se menea Chequea como se menea Llega algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Te encendía, con la sangre hay prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo club en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Se agrada disfrutar de una diva virtual Chequea como se menea Llega algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Llega algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Sé que como se menea Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando va y la encendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Libre de un elixir que enciende sus madores Salve el disco baila de un odio límite Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su puente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Sal a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se vende